Perfecto. Mira aquí como nos dice que tropas dominicanas controlan en paz toda la frontera con Haití. Primero es. Que por qué me dice que es toda. Toda la frontera cuando sabemos que no es verdad, no es verdad que hay paz en la frontera, no hay seguridad en la frontera, no hay control total en la frontera. Pero viene este este medio de comunicación, el cual es el que yo por lo general leo, escucho. Dice esto muy bien porque el presidente Luis Abinader envió más tropas, o sea que no había más tropas y los 12 mil soldados apostados que dijo Luis Abinader el año pasado. ¿Dónde están los 12 mil que tuvo que enviar más tropas? Pues entonces cuánto van? Van 15 mil. Por eso es que hay cosas que no entendemos. Y es por estos señores, es por esto que necesitamos siempre que hayan otras voces, otros comunicadores que lleven estas noticias. Porque esto pasa así. Esto se presenta a toda la prensa internacional. Ah, pues hay paz, hay paz en la República Dominicana. En verdad sabemos que no hay un estado de guerra, pero hay tensiones. Entonces no me diga que hay paz. Si hay tensiones, no me diga que hay paz. Entiendes lo que te quiero decir? Por eso es que tenemos que leer las noticias. Don Pedro Bobadilla, mi padre y mi madre, que le mando un abrazo desde aquí, que Dios me los bendiga y me los tenga en salud siempre a don Pedro Bobadilla y Amparo Guzmán, mi santa madre. Siempre mi papá me decía no te lleves del titular, lee la noticia y por mi padre es que yo a mí me es que a mí me encanta leer siempre las noticias. Vamos a ver qué es lo que nos trae, que en verdad es un poquito extenso, pero yo trataré de resumir. El ejército de República Dominicana mantiene el control total de la franja ubicada, ya aquí es la franja, ubicada en la pirámide 13 de la línea limítrofe entre República Dominicana y Haití, que el pasado martes fue ocupada momentáneamente por grupos haitianos, quienes protestaron para decirles a los soldados dominicanos que debían de salir de lo que ellos entendían era su territorio. Ayer se pudo observar que los soldados dominicanos están patrullando de manera normal en la carretera del lado oeste de la verja perimetral, que era que era la primera la intención siempre ha sido de la verja esto dejar una carretera y para patrullaje. Pero si está sola, que piensan los las demás personas que eso es de ellos en la zona donde se generó un altercado entre los haitianos que intentaron obstaculizar el patrullaje militar con quema de neumáticos y abriendo zanjas en la vía. Continuemos leyendo residentes de la comunidad de la vigía, que esto lo vimos aquí en la parte oeste de Dajabón, mostraron su rechazo a la forma en que el estado dominicano construyó la verja perimetral, dejando un espacio de amortiguamiento de varios metros del lado del lado oeste del muro. Félix Carrasco dijo que automáticamente la empresa constructora subiera a la pared los haitianos e entendieron que el muro es la línea divisora y no es así. Aunque los medios de comunicación, tanto dominicanos como haitianos y en agencias de prensas internacionales, solo se han observado imágenes, tanto fotográficas como de video, solo tomadas por los haitianos, reporteros del listing diario intentaron conocer la realidad de la frontera, pero se les impidió el paso por los soldados que están apostados en la pirámide 13, en la línea limítrofe entre ambos países. Y esto es esto debe ser considerado traición, atropello, traición a la patria y atropello a la prensa. Esto es lo que te quería decir. Esto lo estuvimos hablando nosotros antes, antes de nosotros hablar de todo esto, señores. Recuerdan cuando yo les dije a ustedes que vamos a ver las imágenes de todo lo que estaba pasando. No sé si ustedes recuerdan que les había dicho esto. Todas las imágenes, miren aquí, les voy a presentar todas las imágenes que veíamos, que eran de Haití. Miren todo lo que yo guardo para traerle a ustedes. Todo esto yo lo guardo para presentarle a ustedes, señores. Estas imágenes que traíamos desde Haití. Señores, ¿dónde están esas imágenes? Bueno, bueno, se la pongo ahora. Estas imágenes que traíamos, señores, desde aquí, aquí es que estoy. Todas estas imágenes, miren cómo estaban el patrullaje por ahí, los haitianos entrando a territorio dominicano, los militares hablando con los haitianos. Todas estas imágenes que yo les traía, principalmente esta. No sé si recuerdan, principalmente esta de cuando patrullaban ya los dominicanos. Miren ahí las imágenes. Estas imágenes, todas fueron tomadas por los haitianos. Y les dije, cuando inicié, vamos a poner unas imágenes, pero son de Haití. Son imágenes veraces, real, lo que pasó, pero publicadas en medios de comunicación haitianos y por redes sociales de haitianos. Muy bien por ellos, muy bien por ellos. Yo quiero ver las imágenes de los dominicanos. Quiero ver las imágenes del ejército. Como no ha salido nada, todo lo que hablamos gira en torno a los, a las imágenes de los migrantes, de los haitianos allá, ciudadanos haitianos allá, perdón. Pero, al leer esta nota, al leer aquí, que aunque los medios de comunicación, mírenlo aquí, estoy aquí para que me sigan. Miren aquí. Aunque los medios de comunicación, tanto dominicanos como haitianos, y en agencias de prensa internacionales, solo se han observado imágenes, tanto fotográficas como de video, solo tomadas por los haitianos, los reporteros del Listín Diario, intentaron conocer la realidad, ir a la pirámide, ver la zanja que abrieron los haitianos, ver la destrucción de la pirámide del territorio dominicano, pero se les impidió el paso por los soldados que están apostados en la pirámide 13, en la línea limítrofe entre ambos países, un atropello a la prensa que no puede demostrar qué es lo que está pasando, no puede mostrarle al pueblo dominicano lo que está pasando, un atropello. Y yo te pregunto, te pregunto, ¿qué esconde Luis Sabinader en la frontera? ¿Qué es lo que él esconde? ¿Por qué el ejército no le permite a la prensa dominicana tomar imágenes, grabar videos de lo que está pasando en la frontera? ¿Por qué las únicas imágenes que tenemos son de Haití? ¿Por qué no se le permite a los dominicanos demostrar qué fue lo que pasó con la pirámide número 13, los rasgos de la invasión, las zanjas que crearon los haitianos allá? ¿Por qué Luis Sabinader no permite eso? ¿Qué esconde Luis Sabinader en la frontera? Pónmelo aquí en los comentarios. Y te estaré leyendo y te recuerdo, por favor, a los que están llegando ahora. Estamos viendo primero el éxodo, el éxodo de los haitianos, y esto lo estuvimos leyendo, que continúan, continúan saliendo de la República Dominicana hacia Haití. Una gran parte de ellos estaban saliendo el día de hoy. Esta nota la recoge el listín diario, pero también esta mañanita fue una de las primeras noticias que estuve leyendo esta mañana. Esta mañana nos enteramos de esto, que tropas dominicanas controlan en paz toda la frontera con Haití, pero como no nos llevamos de los titulares, siempre vamos a leer. Y cuando leemos que es un sano ejercicio, cuando leemos, nos damos cuenta que es solamente la parte de la pirámide 13. El control total de la franja ubicada en la pirámide 13 es solamente ahí, pero que no se pudo obtener, no se pudo obtener pruebas de lo que sucedió y todo lo que sabemos es por parte de los videos y las imágenes que han tomado los haitianos. Así que, ¿qué es lo que le tiene Luis Abinader que no quiere que sepamos lo que pasó en la frontera? ¿Cuál es el miedo de Luis Abinader? Ponme aquí en los comentarios. ¿Cuál es el miedo que tiene Luis Abinader que no quiere que se sepa lo que pasó en la pirámide 13 en la frontera? Bien, señores, gracias, gracias a todos ustedes los que están llegando ahora mismo. Pedirles, por favor, que si aún no te has suscrito, escucha, si aún no te has suscrito, por favor, en la caja del chat en vivo, puedes cerrarla ahí un momentico, la cierras un momentico y vas a tener ahí el botón de suscribirte y te suscribes y ya que estás suscrito, activar, activar las notificaciones, dándole la campanita y también darle a me gusta, con eso nos apoyas bastante. También tienes, tenemos a tu disposición el botón, el botón de el super chat, el super chat que consiste en que tú pongas, primero pones un aporte para esta plataforma, con eso señores nos ayuda bastante a llegar mes a mes a cada uno de ustedes, nos aportan bastante con eso y también pones ahí tu chat y se destaca y podemos leerlo mucho mejor porque son demasiados, de verdad, gracias por el apoyo y también el super chat, las super gracias y el super sticker, gracias por acompañarnos siempre, vamos a ver ahora señores, vamos a leer los comentarios de ustedes, rapidito, rapidito, gracias por la cantidad de comentarios que hemos estado recibiendo de parte de ustedes el día de hoy, es verdad, ese muro está mal, nos dice Santiago Alcántara, era por la misma línea que tenían que construirlo, sabes Santiago, no se puede construirlo por la misma línea, no se puede construir por la misma línea, ningún país tiene el derecho porque así lo dice el tratado, el cual ya ellos han violado, pero no se puede construir la misma línea, ahora los norteamericanos y los demás países que construyen su frontera, su muro a una distancia de la línea fronteriza tienen, tienen cerca de la línea fronteriza letreros que le dicen que esta es la frontera, no el muro, eso es lo que hay que hacer, señalizar el muro y tú sabes que me gustaría, creo que el muro ya deberían de pintarlo, ¿qué ustedes creen de esta idea? Atención, el muro de la República Dominicana, el muro fronterizo, la verja perimetral, ya se debería de pintar con imágenes de los patriotas dominicanos, con imágenes de Duarte, Sánchez y Mella, por lo menos del lado de nosotros mientras tanto, con imágenes de Pedro Santana, imágenes de todos nuestros presidentes, imágenes de nuestros héroes nacionales, el muro debería ya de pintarse porque ese muro está muy feo, ¿qué tú crees? Si pintamos el muro, ¿a quiénes deberíamos de tener ahí? ¿Fredí Veras Goico? ¿Las hermanas Mirabal? Ponme aquí ¿de quién tenemos qué pintar en nuestros muros en la frontera? Creo que es una buena idea porque ese muro está muy feo, ese muro aparte de mal hecho, está muy feo, el muro parece de bloc de cuatro pulgadas, ¿ustedes no lo han visto? ¿Qué finito? En lugar de poner un bloc de ocho, Moreno Bello dice Luisa Binader es libanés y se pone a ambos y pone a ambos países a pelear, no lo dudo, no lo dudo, gracias Moreno Bello por estar aquí con nosotros, Sócrates Vázquez, activo con nosotros, Sócrates Vázquez, bendiciones hermano, qué bueno que estás aquí con nosotros, ese está para criticar a los dominicanos, comentarios negativos, no sé cuál, pero gracias, gracias Edwin 24P por estar aquí con nosotros, eso mismo le iba a preguntar a usted, Joel Adames, ah, por Joel Adames, está ausente, creo que vi unos videos de él, pero eran, en verdad, eran como viejitos, los videos, eran como viejitos, Camilo Guzmán, buenas noches Jaime, no se lleve de eso que la frontera está controlada, por aquí, por Jicomé, Esperanza, suben a diario carros, yipetas, llenos de haitianos, entonces, qué es lo que diablo está pasando, no sabemos qué es lo que está pasando, Gerald Pierre nos dice, el maltrato de migración, yo no he visto, de verdad, no he visto, si tú estás, si tienes pruebas de muertes de muchos migrantes o ciudadanos haitianos, son lamentables, queremos que se cumplan las leyes respetando la integridad física, la salud y la dignidad humana de cada ciudadano de cualquier país, es respetando los derechos fundamentales del hombre y de la mujer y respetando la dignidad de cada persona, pero si hay pruebas, solamente hay que presentarlas, nos dice alta gracia que los haitianos se hacen los pendejos para poder llevar a cabo todos sus planes en contra de RD, ellos sabemos mejor que nadie dónde comienza y dónde termina su país, yo creo que sí, yo creo que sí que nadie puede hacerse loco, si alguien sabe lo que le corresponde, es Haití, es Haití, yo creo que sí, es verdad, dicen que metan en la frontera excavadora así que hagan un abismo de 6 por 6 metros de ancho y de profundidad y se acabó el problema, yo creo que sí, creo que sí que eso es así, gracias Rosa por estar aquí con nosotros, Rosa, bendiciones, debieron de mandar un drone a filmar, exacto, exacto, para no tener solamente las imágenes, no es que está mal tener las imágenes de otro país, pero República Dominicana si va a hablar, tiene que hablar exactamente desde sus pruebas, las pruebas que ha tomado, por eso es que han dicho que quien invadió fue República Dominicana y cómo va a decir República Dominicana algo si no tiene pruebas, si no le exigimos que queremos a saber lo que hicieron en la frontera, él seguirá haciendo lo que le da la gana, es verdad, es por esto que yo, no era la que yo iba a leer, no era esa la noticia que yo iba a leer, pero recuerdo que la leí esta mañana y quise y quise compartirla aquí con ustedes, con ustedes, vamos a ver señores la siguiente, la siguiente, ah que decía que la frontera está en calma, miren aquí, dice este comandante, yo quiero leer, yo quiero escucharlo, esta parte no la voy a leer, pero atención, atención, que dice el comandante general del ejército que la frontera está bajo control y calma, ahora tiene la narrativa que la frontera está en calma y de verdad no entendemos no sé si